Música José Antonio Gallardo era un portero, independientemente de la gran planta de portero que tenía por su altura, era un portero que era buenísimo prácticamente en casi todo. Tenía unas condiciones sensacionales, jugó con nosotros muy poco tiempo, pero en el poco tiempo que jugó con nosotros había ya un montón de equipos que me preguntaban para llevar. Deportivamente cuando empezó la época de cuando los porteros que tenían que jugar bien con los pies y tal, y eso era un espectáculo verlo. Era ir a los entrenamientos a la Nenso con Riva, con su amigo del alma, y hacer apuestas para darle al larguero y eso era increíble. Y siempre se comentó eso, la progresión que estaba llevando era una progresión muy buena, había estado antes, tenía por delante tanto a Fernando como a Uruguena, pero ya en el año que empezó él ya a jugar, la progresión que estaba llevando era una progresión fantástica y la gente que sabe de esto decía que podría haber llegado a ser uno de los mejores porteros de España. Y hubiera llegado muchísimo, porque yo pienso que estaba entre los tres porteros que mejor salía de puerta de España. Muy completo, muy completo. Sabía estar, tú lo veías en el campo, jugabas, sobre todo cuando jugábamos, lo veías y una planta te daba una seguridad, hasta más sabía mandar. Posiblemente era un portero para cualquier equipo grande en pocos años. Como persona era un gran compañero. Una persona fantástica, muy divertida. La verdad que era una persona, yo la recuerdo, sobre todo muy risueña, era una persona en ese aspecto fenomenal. Aunque haya pasado años, pero indiscutiblemente uno se acuerda, pues bueno, de la jugada, la tienes ahí en la mente, del golpe. Le dieron el polvo con la cabeza, se quedó aquella noche allí con él, subieron, se quedó con él, y nosotros nos vinimos para Málaga, porque teníamos que venir para la expedición, y cuando vino para Málaga, estaba ya bien. La verdad que se le veía muy bien, nadie esperábamos que iba a tener al final, iba a salir por ese camino. Y aquello nos sentó a todos, no me acuerdo de oír a Carlos Haya, todo el mundo llorando allí en la puerta. Fue horroroso, horroroso. Fue un palomo grande, en todos los sentidos. Ya como personas, como la gente, las familias, el club, el club, el club, el club, hubo un tiempo que no levantábamos cabeza, no levantábamos cabeza. Porque fue un impacto total. Jugador que iba muy bien, iba fenomenal. Y joven, con esa potencia que tenía. No sé, no sé. Yo no he visto nunca tanta gente en la Rosaleda, porque se le puso aquí una capilla al diente aquí, y tanta gente como pasó por aquí, por la Rosaleda. Él se hacía querer, se hacía querer. Él no protestaba por nada, nunca decía nada. Era un símbolo de los matricios, muy buen compañero, y una persona excelente. Lo importante es que todavía no lo recordemos, y que estamos aquí, y que lo añoramos, y que forma parte de esto. Creo que fue lo más penoso y que se fue demasiado pronto. Demasiado pronto. Lo realmente bonito hubiese sido que hubiese seguido creciendo como persona y como jugador, y al final poder brindarle ese homenaje de otra manera. Pero por supuesto que es muy bonito recordar a la gente que han pasado por el Málaga, y que han sido parte de la leyenda del Málaga. Yo creo que es un detalle que dice mucho el club, porque es una persona que ha pertenecido, en otra época, pero que ha pertenecido a este club a lo largo de los historias. Sus familias y todo, eso era una gran alegría, porque eso ya quedará para toda la vida. A pesar de que han pasado 30 años, lo sigo recordando y lo sigo jugando muy adentro de mi corazón. Lo único que puedo decir es que, bueno, a su padre, a su familia, un beso muy fuerte de aquí, y sabéis que sigo queriendo a José Antonio como tú.